Fusiste enfrente un Nicolás en un kiosco en pacto con otros personajes de acá del barrio, de distintos edificios, y con otro que os quiero más, y con otro que os quiero más, donde aparece el mismo tipo este de Alprat también, donde aparece Veracochea, donde aparece el segundo de De Vido, donde aparecen un montón de personajes de todo color político. Te pasaste años censurándome en un multipacto político. No podés negar lo que vimos todos. Lo vimos todos, lo vivimos todos. Cada vez que hice una construcción social verdaderamente de masa militante, y creando y formando cuadros militantes, ustedes agarraron, dijeron, plum, vamos a hacer esta jugada, lo cagamos al chabón y nos quedamos todos. Lo hicieron en la Ciudad de La Plata, lo hicieron en La Boca, lo hicieron en Santelmo, lo hicieron en Chacarita, lo hicieron en todos lados. Y además encima me vinieron a amenazar cuando enterré a mi abuelo y después apareció Luciano Arruaí. Y yo la denuncia la hice. Expliqué que tenía amenazas, que expliqué lo que le hacían a mi abuela y demás, expliqué lo de los seguimientos, las fotos, las persecuciones, las emboscadas. Ni una sola vez dejaron ustedes de censurarme. No pueden decir nunca, jamás, bajo ningún contexto y bajo ningún punto de vista que ustedes tengan la intención de que se ejerza memoria, verdad ni justicia. Yo anticipé que había una coronación en las reuniones que se hacían en la Embajada de México y en la Embajada de Norteamérica y en la Embajada de Inglaterra, que ustedes ni siquiera quisieron cubrir porque les daba cagazo. No quisieron cubrirlo. A la única que fueron a cubrir fue a la Embajada de España, que ya les sabíamos todo como era la cuestión ahí. O sea, son ustedes los sanateros, ustedes son los que no enfrentan a nadie. No soy yo el que no he denunciado las cosas como han sido. Son ustedes, hermanos, son ustedes los que hacen tiempo. Son ustedes los que arrugan, son ustedes los que se cagan. No soy yo.